Un 12 de octubre, con las naves de Colón, llegó la cruz a estas tierras. Nuestra patria recibió la lengua castellana, recibió la fe en Jesucristo, recibió el amor a la familia, recibió las virtudes que eran las virtudes del español y que son las virtudes del criollo y las virtudes del gaucho. Cuidado con los hijos que quieren tirar a la basura la herencia que han recibido de sus padres. Cuidado también con las naciones y con los pueblos que se avergüenzan de su tradición, que se avergüenzan de su herencia, que reniegan de su pasado. El futuro de la patria solo podrá ser lo que tiene que ser si somos fieles a aquello que recibimos. Por eso en este día tenemos que rogar al Señor, de una manera particular por nuestra patria, para que sea fiel a aquello que soñaban los que nos dieron patria, a aquello que soñaban San Martín y Belgrano, a aquello que soñaban los gauchos que defendieron nuestras fronteras con Güemes, o que empuñaron la tacuara criolla para defender el alma de la patria con los caudillos federales. Aquellos gauchos que cruzaron un 20 de noviembre las cadenas sobre el río Paraná para frenar a las escuadras de las naciones más poderosas de la tierra. Aquellos gauchos que son los abuelos de los que entregaron la sangre en todas las guerras por la defensa de la patria, hasta en la guerra de las Malvinas. Nosotros tenemos que ser fieles a ese pasado. Tenemos que aprender a amar lo nuestro. La bandera argentina no puede ser la de las barras y las estrellas, o la bandera roja de la hoja y el martillo, sino solamente la bandera azul y blanca que tiene los colores del manto de la Virgen. Saber amar las tradiciones de nuestra familia y el amor de los hijos cuando a la familia se la quiere destruir y se la quiere disgregar, cuando al amor se lo ensucia con una invasión de pornografía. Saber amar nuestra fe cristiana y católica cuando las ideologías extrañas quieren envenenarnos el alma. Eso es lo único que puede darnos una patria soberana, una patria hija de Dios, una patria que sea digna de esa madre que tenemos en los cielos que es la Virgen Santísima.